Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este tan esperado review, recap, de el primer episodio de la segunda temporada de Westworld. Ya sé que hoy transmiten el tercero, entonces a diferencia de lo que generalmente hago, vamos a hacer este video de la manera más rápida posible. Porque igual, no tenemos que revisar el trailer porque ustedes ya probablemente vieron el segundo episodio. Probablemente estarán esperando también mis opiniones sobre el segundo episodio, pero aquí solamente como que les quiero dar un poco de teorías. Quiero darles como mi opinión en general del primero, pues porque ya no tiene mucho sentido como sentarnos a desmenuzar cosas que tal vez ya están respondidas en el segundo episodio. Además, no he visto el segundo y a las 8 de la noche, estamos en este momento casi a las 6 y media y a las 8 de la noche comienza el tercero. Entonces tengo que ver el segundo, grabar las cosas del segundo episodio antes de empezar a ver el tercero para poder grabarlo del tercero. En fin, les recuerdo que esto no es una retransmisión del episodio, esto es un review, una discusión de teorías de las cosas que sucedieron. Bueno, hay un montón de cosas. Si están queriendo ver el episodio, aquí no lo van a encontrar, no lo van a encontrar en YouTube, de hecho. Así que por favor, dejen de buscar cosas y episodios de series en YouTube. Entonces empecemos. Este primer Journey into the Night, el primer episodio de esta segunda temporada, estuvo bastante bien. También me gustó muchísimo. Extrañaba Westworld, de verdad que sí. Digamos que tenía, o sea, todavía mis dudas al respecto todavía no están como lo suficientemente apaciguadas. Pues porque, no sé, digamos que había grandes partes del misterio y grandes partes que eran como unas partes importantes de la primera temporada que para mí hacían tan especial Westworld que no sabía o no sé todavía cómo las van a continuar en esta temporada. Pero digamos que ya no se introducen como las diferentes líneas de tiempo que vamos a estar manejando. Tenemos nuestra línea de tiempo presente, que es dos semanas después del incidente con el que vimos terminar la primera temporada. Tenemos una temporalidad en el pasado que en este episodio se nos manifiesta como esta conversación de, yo supongo que es Arnold, no es Bernard todavía, de Arnold con Dolores. Ya nosotros sabiendo que Bernard tiene las memorias de Arnold, entonces por lo tanto Arnold fue el que perdió a su hijo. Y bueno, como todas estas cosas que sucedieron en la vida real y él hablando con Dolores. Y digamos que desde el comienzo ya nos empieza a dar unas líneas geniales. Hay una línea que dice Arnold cuando está hablando con Dolores de los sueños, que digamos que es una conversación que es muy parecida a algunas que veíamos en la temporada pasada. Pero entonces ella le está preguntando que qué es lo real y él le dice lo real es aquello que es irreemplazable. Esa línea me encantó, esa línea me gustó muchísimo. Y nuestra tercera línea temporal es la que continúa justo después de cómo terminó la primera temporada. Lo que quiere decir que nuestro presente es dos semanas después de eso. Entonces tenemos presente dos semanas antes y lo que sea con Arnold que nos van a ir presentando cosas de estas interacciones. Entonces nos van a mostrar un poco más cuáles eran estas interacciones de Dolores con él, teniendo en cuenta que ya nosotros sabemos de nuevo que ese era Arnold y que no era Bernard. Que esa era la confusión que teníamos durante la primera temporada porque no sabíamos cuándo había tenido ya estas conversaciones con Bernard. Porque muchas parecían no seguir la personalidad misma de Bernard o la filosofía con la que él se acercaba a los otros hosts en la primera temporada. Pero bueno, ya sabemos todo esto. Digamos que este primer capítulo me parece que funciona bien como para establecernos el momento en el que estamos. De aquí en adelante es que vamos a avanzar con nuestra historia, vamos a avanzar con nuestros personajes. Pero es un poco como mostrarnos los efectos de eso que sucedió al final de la primera temporada. Entonces, qué pasó con los hosts, qué pasó con los guests, qué pasó con... Bueno, como con todas estas cosas nos introducen a estas fuerzas nuevas que son como el jefe de seguridad y el jefe de operaciones de Delos, que es el que llega nuevo, que es el que conocemos en nuestra temporalidad presente. Por decirlo de alguna manera, que están intentando saber qué es lo que ha pasado durante estas dos semanas que llevan ellos incomunicados, qué está pasando con los guests. Hay huéspedes que todavía no se sabe si están vivos, si están muertos, qué es lo que está pasando. Están tratando de buscar a los hosts, están... O sea, es como una introducción en general de todo esto. Pero en medio de todo, hay puntos muy, muy, muy interesantes y hay puntos muy importantes. Y es que, digamos que hasta ahora se está llevando a cabo algo que yo tenía muchas ganas de ver durante la primera temporada. Y que yo suponía que iba a suceder durante la primera temporada, pero que no se dio y digamos que no me molesta que no se haya dado, pero me parecía genial que se esté dando aquí. Y es que varias veces yo manifesté en el recap pasado de la primera temporada que estos hosts, teniendo esta apariencia tan natural como la que tienen, siendo como son, es muy... Y va a haber momentos en los que no íbamos a ver quién era host, quién era humano. Bueno, como todas estas cosas, nos fuimos dando cuenta que efectivamente Bernard era un host. Entonces era como, ok, este no era humano. Pero al contrario, no había ninguna... O sea, igual, sí, claro, todos estos hosts estaban adquiriendo conciencia. Entonces parecían más humanos que cualquier otra cosa. Pero aquí vemos ya efectivamente una instancia de eso específicamente y es la de Bernard. Bernard está en este punto único privilegiado, podríamos decirlo. O, bueno, no creo que él lo tome tanto como un privilegio como tal, pero está en un punto en el que él es el que está en medio. Él es el que los humanos no saben que él no es humano, pero él sabe que él es un host y los otros hosts tal vez también saben que él es un host. Bueno, como todas, ese desarrollo de Bernard en el episodio me pareció muy interesante porque cuando la encuentra la gente de Delos, ellos creen que él es humano y no tienen ninguna manera de saber que él es un host, que él es un androide, que él es un robot. Pero al mismo tiempo vemos que durante estas dos semanas él va a estar con Charlotte, interpretada por Tessa Thompson. Que van a, o sea, nos introducen también todo eso de que Delos está queriendo, lo que ya sabíamos, queriendo sacar toda la información de lo de los hosts, de todas las cosas. Bueno, como la programación detrás de todos esos robots para poder sacar a Ford del poder, para poder despedirlo y poder seguir con sus planes para los siguientes, los siguientes, no sé, las siguientes líneas argumentales. Es decir, posibles nuevos parques o unas manifestaciones de estos hosts en el mundo externo más allá de los parques. Porque yo supongo que Ford mantenía eso contenido. Y supongo que Westworld siendo el primero y el más importante y, bueno, el lugar donde murió Arnold y toda esta cosa era el más importante para Ford. Y por eso toda la primera temporada la vemos concentrada dentro de esto. Y toda esta, bueno, como que todos estos androides que toman conciencia de ellos mismos salen de este primer parque, pero nos están diciendo que hay otros parques. Hay por lo menos otros cinco o seis parques porque al final vemos un tigre que es del parque seis. Y ya sabemos que está Shogun World, que yo tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver Shogun World. Porque a mí todo lo que tiene que ver con Japón, todo lo de la cultura japonesa, todas esas cosas me encantan. Los samuráis ninjas probablemente, uy, ver ninjas, eso me gustaría mucho. Entonces quiero ver mucho Shogun World, no sé exactamente cuáles serán los otros parques. Probablemente habrá alguno que tenga que ver con la selva, bueno, ni idea. Pero por el momento sabemos que está Westworld, está Shogun World y hay un parque seis de donde viene este tigre de bengala. Entonces eso me pareció bien interesante. Y volviendo un poco como a esta cosa de Charlotte, vamos viendo a lo largo del episodio como Bernard está como perdiendo un poco el control de su programación. Vemos que tiene como una corrupción dentro de su sistema y tiene que empezar a inyectarse como los fluidos del otro host que tiene ahí. Y bueno, como va a ser esa una línea argumental a lo largo de toda la temporada en la que Bernard va a tener que estar trasplantándose esas cosas periódicamente. Y cómo va a afectar eso, no solamente en este periodo de dos semanas en el que no sabemos que ha pasado nada, sino en nuestra temporalidad actual. Va a ser lo que va a llevar que ellos se den cuenta de que Bernard realmente no es un humano, sino que es un host. No sé, eso me pareció súper interesante. Y además todo lo que nos mostraron en esta instalación secreta, ¿no? En este puesto de control secreto al que accede Charlotte y vemos estos host drones que son estos bichos blancos súper intimidantes. De verdad que no sé, esos bichos me dieron como que medio escalofríos ver a esos drones a pesar de que pareciera que no tuvieran ningún tipo de personalidad, que no tuvieran ningún tipo de impulsos de nada, ni tuvieran ninguna programación más allá de seguir estas cosas mecánicas y como seguir estas instrucciones que les están dando. Pero más allá de eso, no sé, como que parecieron un poco siniestros. Pero todo lo que hablaban ahí, ¿no? Que estaban archivando, como era lo que decía, es que lo tengo aquí anotado, que estaban archivando las experiencias de los invitados y sacando esa información. Pero para qué están, no sé, esperen un momento porque esa parte fue un poco confusa, como que tuve que pensarla un poco como para interpretar realmente qué era lo que estaba pasando. Termino el secreto, graban las experiencias de los huéspedes y el ADN de los huéspedes. Pero ¿cómo graban el ADN de los huéspedes y para qué graban el ADN de los huéspedes? Para poder tener alguna, no sé, para tener algún método de extorsión en el mundo real a estos clientes, a estos huéspedes, como mostrarles, mire, tenemos su ADN o para poder generar copias de los... Porque tal vez esa es otra cosa, tal vez todos estos cuerpos, tal vez todas estas cosas, viendo lo que logró hacer, por ejemplo, Ford con Bernard, metiendo las memorias de Arnold de una manera u otra. Tal vez Delos lo que está buscando es poner esta tecnología al servicio de gente con mucho dinero, como la que va a Westworld, porque no creo que ir a Westworld sea algo realmente barato. Pero poner esa tecnología al servicio de ellos, creando cuerpos artificiales en los que puedan implantar ellos sus memorias de una manera u otra. Entonces, al archivar este ADN de estos huéspedes, lo que están haciendo ellos es tal vez buscar una manera como de, no sé, de experimentar con eso para mezclar el ADN dentro de los hosts o algo por el estilo. Digamos que eso todavía es como un gran misterio, pero entonces tenemos que Delos no los quiere sacar porque no tienen la información que necesitan, que es la que Charlotte y este otro tipo pusieron dentro del papá de Dolores en la temporada pasada, pero pues que después de la liberación de todos ellos no saben ni siquiera dónde está el papá de Dolores, no saben dónde está este host. Eso por ese lado, digamos que por el lado del hombre de negro también nos presentan como el nuevo reto, nos presentan la emoción que él tiene de por fin estar jugando el juego que él quería jugar, de por fin estar haciendo lo que él quería hacer y por fin tener los riesgos que él quería tener porque eso era lo que él quería realmente, eso era lo que le importaba a él y eso era como lo que él estaba luchando y toda esta cosa del laberinto que ahorita estaba revisando y como que es una buena forma de hablar de las temporadas y es que la temporada 1 es la temporada de El Laberinto porque todo se dio alrededor de este juego del laberinto y siendo así esta temporada 2 se puede denominar como la temporada de La Puerta porque ese es el nuevo juego. El androide de primera generación, el host de primera generación que era la representación de Robert Ford Chico le habla a William y le habla directamente y le dice como felicitaciones, lograste cumplir el juego de Arnold, ahora vas a tener que cumplir mi juego que es encontrar la puerta, encontrar la salida de esto y este juego está hecho para ti William. Entonces digamos que por ese lado ya sabemos cuál va a ser la motivación de él y ya sabemos cuál es el gozo que él tiene y digamos que yo creo que en algún momento nos van a volver, o sea creo que el número de temporalidades que vamos a manejar se va a ir aumentando de una manera u otra porque en los trailers vimos al actor que interpreta a William joven entonces como que ahí nos van a empezar a mostrar una serie de flashbacks y un montón de cosas como para llenarnos un poco el espacio que tenemos en medio de cómo ese William que conocíamos, ese William que llegó por primera vez, se encontró con Dolores, prácticamente se enamoró de Dolores, empezó a ver todas estas cosas y después se volvió un poco loco y se volvió más el William que conocemos como el hombre del sombrero negro, tenemos todo ese espacio en medio y ver ese cambio va a ser interesante en el personaje, ver si él tuvo, sí, tuvo, claro que sí, pero ver esas otras interacciones que él tuvo con Dolores y cómo a lo largo del tiempo van cambiando, eso me parecería súper interesante. Por otro lado, por otro lado así como para ir cerrando pues porque igual es un episodio que es bastante directo, es un episodio que es bastante lineal en muchos sentidos y creo que es por eso que es la introducción de esta temporada como que nos están mostrando de dónde vamos a comenzar, nos están mostrando cuáles son las situaciones actuales de nuestros personajes y que vamos a ver cómo se van a desarrollar a lo largo de la temporada pero entonces vayámonos con Dolores y Dolores, o sea entre Dolores y Maeve para mí se pelean lo que son mis personajes favoritos de esta serie porque de verdad Dolores y Maeve son las reinas totales de Westworld. Maeve que, bueno, hablemos, sí dije que para terminar con Dolores, pero sí, terminemos con Dolores entonces hablemos ligeramente de Maeve. Maeve que se devolvió al final de la primera temporada que desperdició esa oportunidad de salir al mundo real para encontrar a su hija que está como emocionalmente ligada a la imagen que tiene de los recuerdos de su hija, de su hija falsa y bueno, como todas estas cosas, pero entonces la tenemos ahí que se une ahora con este tipo que es el jefe de historias, que nunca me acuerdo cómo se llama el man pero luego encuentran a Héctor y van a ir a buscar a la hija y como que esa es la misión digamos que en esa parte de Maeve con el otro tipo y cuando llegan los soldados y el otro tipo trata de sapearla a ella y bueno, como toda esa parte me gustó muchísimo pero pues no nos mostraron tanto todavía de ella, entonces pues vamos a ver cómo avanza esta cómo avanza su búsqueda por su hija, que de una manera u otra creo que no va a ser tan infructuosa creo que se va a encontrar con algo que ella no quiere encontrarse o va a encontrar que los resultados de su búsqueda van a ser adversos tal vez su hija no ha despertado, tal vez mataron al androide que es su hija tal vez, bueno, como que no había manera de que la programación de ella todavía pudiera llevarla a la etapa en donde está ella misma y entonces ella no la recuerda como su madre y porque además vemos que Maeve es la que va a Shogun World cuando vimos en los trailers, vimos fue a Maeve caminando con este kimono entre todas estas cosas de Shogun World entonces ella no va a estar mucho tiempo en Westworld lo cual me parece súper interesante pero entonces tenemos ahora sí a Dolores, Dolores que está en un punto súper súper interesante súper genial, la vemos como debatirse entre estas personalidades porque son dos personalidades muy diferentes la de Dolores Abernathy, la del host que se supone que era la chica tranquila se supone que era la hija del granjero, bueno, como todas estas cosas una chica buena y por el otro lado a Wyatt que fue como que vimos esa medida desesperada que Arnold decidió implantar en ella esta segunda personalidad de este otro tipo que iba a ser parte de una nueva narrativa pero que es diametralmente opuesto a ella es un tipo que está dispuesto a sacrificar a quien, bueno, un montón de cosas y tenemos como ella se está, no sé, este debate constante dentro de ella misma que ella misma lo exterioriza en algún momento es como tengo a Dolores, tengo a Wyatt, pero ahora me queda ser yo misma o sea, como que esas dos personalidades, el encuentro de esas dos personalidades crean a una nueva Dolores que de verdad estoy esperando muchísimo ver a esta nueva Dolores porque Evan Rachel Wood es una gran actriz desde la primera temporada lo dije la actuación de Evan Rachel Wood para mí ha hecho gran parte de Westworld del atractivo de Westworld es ella y es Dolores y es Maeve lo cual me parece genial y hay un punto específicamente con el que quiero terminar que me parece muy interesante que me parecería, o sea, creo que puede que nos estén dando aquí una mirada al futuro puede que sea como una especie de predicción o una especie de profecía y es cuando ella está hablando con Teddy y Teddy como que es otro personaje muy interesante porque tampoco nos reconoce bien a Dolores no reconoce si es Dolores o reconoce si es Wyatt como que no entiende bien por qué ella está actuando de la manera en la que está actuando y digamos que en medio de todo se podría pensar que Teddy todavía sigue no despierto del todo pero entonces los vemos hablando y hay un momento específicamente en el que Dolores le dice que ella ha visto el final de todo que ella tiene claro cuál va a ser qué es lo que ha pasado, tiene claro qué es lo que está pasando y tiene claro cuál es el futuro y que eso termina con Teddy y con ella Teddy y Dolores ese es el final que ella ve y esto qué nos quiere decir puede ser el final feliz en el que ellos terminan caminando, galopando, montados en un carro lo que sea, hacia el horizonte en un atardecer hermoso o puede ser la cosa totalmente opuesta pueden estar dándonos una mirada a lo que sería el final de esta confrontación el final de esto en donde un Teddy que se da cuenta de que en realidad lo que tiene al frente ya no es Dolores ya no es la mujer que ama sino que es otra criatura es otra cosa que no es Wyatt pero que tiene mucho de Wyatt que ya, o sea, cuando se dé cuenta de esas cosas y cuando empiece realmente a despertar como tal él mismo tome la decisión de acabar con todo y se vea obligado a matar a Dolores eso sería genial o sea, fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando ese diálogo el final de la historia es contigo y conmigo y es como ¿será que nos están diciendo desde ya cómo va a terminar la cosa? no sé, eso me pareció súper interesante entonces como dije traté de hacerlo lo más rápido posible porque tengo que ver el segundo episodio en este momento para alcanzar ojalá alcance ojalá alcance a hacer el otro video y poder empezar a ver el tercer episodio cuando lo transmitan en HBO lo bueno es que es temprano lo malo en este momento es que es temprano pero entonces probablemente esta misma noche van a tener lo que son los recaps del episodio 2 y el episodio 3 de esta segunda temporada de Westworld entonces por favor dejen abajo todos sus comentarios qué les parecen mis teorías cuáles son sus teorías propias qué les pareció este primer episodio cómo creen que va a desarrollarse la temporada por favor dejenlo todo abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar suscríbanse al canal son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita que ven al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos haciendo directos sorpresa directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de también sigan el resto de redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 en Twitter, en Instagram en arroba no sabemos nada de en Vero me encuentran como no sabemos nada de yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego